Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y la Secretaría de Agricultura dijo que no aumentará el precio del huevo por la gripe aviar. Aseguró que el brote en granjas de Guanajuato ya está controlado. Advirtió que habrá sanciones, dicen, para quienes abusen. Zagarpa advierte que prepara sanciones por especulación en el precio del huevo, ya que en diversas entidades se encareció el producto a raíz del brote de influenza aviar detectada en Guanajuato. No tiene por qué afectar la rotación del producto en el mercado. Entonces, quien está especulando lo está haciendo aprovechando o medrando de una situación de sanidad. Por eso las autoridades competentes, ya la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor, están haciendo las funciones para sancionar a quienes estén abusando de esta acción. El brote está controlado y se trabaja en protocolos para evitar propagación. Estamos trabajando muy intensamente, sesión permanente. Ayer estuvimos todo el día con los médicos, con los especialistas, haciendo las zonas de amortiguamiento, viendo las causas, atendiendo las causas, haciendo todo el procedimiento, el protocolo de sanidad que se requiere. La vacunación de aves se mantiene. Nosotros vamos a demandar 20 millones de dosis para estar preparados y tenemos la suficiente vacuna para vacunar toda la población avícola que sea necesaria. Con imágenes de René Azcué, desde Jalisco, Adriana Luna, Noticias Cadena 3. La Cámara de Diputados aprobó un exhorto para que los secretarios de Agricultura, Salud y Economía verifiquen que la empresa Bachoco y sus filiales cumplan con las normas sanitarias y de abasto. Esto luego del brote de la gripe aviar en Guanajuato. Piden evitar la especulación y aumento en los precios de huevo y carne de pollo. También se pide a la Secretaría de Economía que garantice el abasto de los productos. El exhorto incluye a la Procuraduría Federal del Consumidor.